Mom, I can just one more stick in the store, please. Hola, comadres. Bienvenido a otro episodio de Comadreando. Soy tu presentadora, Marcy. Aquí tenemos un invitado muy especial. Se llama Alcibiades. Dejaré que se presente. ¿Quién eres? Alcibiades Alejandro Polanco Capellano. Soy de República Dominicana y soy de las primeras personas que me gradué de la carrera de comunicación social dentro del experto autista en el país y de Latinoamérica. Estoy muy orgulloso de estar aquí en este podcast que está realizando usted la cual está sembrando mucha esperanza que has convenido a muchísimas personas que simbolice el amor, la sinceridad y la pasión de que una persona con autismo hay que tener que mostrarle la aceptación y también el esfuerzo de que uno puede seguir adelante. Ya que a todos los americanos que comunican desde este anjero y de otras personas que son estadounidenses así demuestran que esta vida los lo tenga lo suficiente de que estoy muy orgulloso de hacer que nuestro trabajo los determina a todos y sabe que esta es la primera entrevista que me hace un podcast en la vida porque De verdad que bueno me alegro que haya sido yo Sí porque soy el protagonista de este esfuerzo que estoy presentando ya sabe ya sabe que otras personas como son profesionales en el lado más correcto de todos porque aún le presenta si está invocando una persona con autismo porque demuestra ser padre o madre o persona especial específica los nietos tíos sobrinos cualquiera pero yo soy la verdadera bueno de los primeros que estoy hablando acerca de este de este espacio que voy a determinar cómo es y cómo voy a instruir mis preguntas que puede causar grandes emociones y características que voy a hablar acerca de mi futuro por la condición del autismo Excelente Alcy y yo nos conocemos nos conectamos porque el padrino de mi hijo se encontró con una entrevista tuya Alcy en la televisión dominicana hablando sobre tus logros y las cosas maravillosas que ha hecho en tu vida primeramente quería decirte que te que quiero que entiendas que nos sentimos muy orgullosos de ti y que sentimos en nuestra comunidad al verte logrando todos tus sueños nos da esperanza para nuestros chiquitos que están en el espectro también y queremos verlos que sean como tú logrando sus metas y sus sueños también entonces comades el tema de hoy es la inclusión la razón por la cual surgió es que a través de este programa intento crear ambientes más inclusivos en los que las personas con necesidades especiales se sientan bien siendo ellos mismos y aceptados en la sociedad por encima de todo ok y vamos a entrar al tema Alcy entonces tú dijiste que tu diagnóstico es autismo ¿verdad? sí de alto funcionamiento o como es síndrome de Asperger que es una versión del trastorno de la autista que afecta la capacidad de interactuar a un niño como sus síntomas intenta ser algo que demuestra la inteligencia promedio o superior a este porque es algo difícil que puede resultar en habilidades sociales que eso puede dificultarse al menos en los primeros años yo no tenía muchos problemas acerca de que yo no tenía que definir esa pregunta porque antes de que llegó a hablar de temas de autismo porque cuando empezó a hablar de mi país acerca del autismo en los años 50 pocas personas brevemente iban dárselo para demostrar el conocimiento cuando le citó su libro de el manual de diagnóstico para personas con autismo que lo hizo entre Leo Garner y también Hans Asperger tuvieron que involucrar esta vida de determinada el comportamiento de una persona que le muestra cómo influye cómo trata y cómo tiene un espacio en la vida que uno está tratando de pensar si hay que indicarlo medicarlo o algo que demuestre la vida pero a pesar de esto eso se descubrió cuando yo tenía 11 años yo tengo 27 sí y el doctor Moisés Savera estudió ese manual porque en 1994 se realizó la cuarta edición de DSM y él me dijo que por ese esfuerzo me ha tratado de decir que estudiar ese diagnóstico le ha quedado conmovido a mi mamá y a mí porque eso demuestra que el alto funcionamiento es algo más capaz que se demuestra la superación transicionalmente de una persona que se descubre que fuera parte de algo demostrativo en la vida y esto fue que Carmen se asombró de esto y tuvieron que comenzar a enriquecer sus estudios hablando de los temas de autismo en toda capacidad a toda máquina pero yo sé que en los primeros años no existía ni centros terapéticos pero no fue así y así es que fue un hombre de proceso y ese proceso tuve que cambiar y tardar años para volver a ser más profesional en la vida entonces cuando cuando te diagnosticaron cuando tenía 11 años ¿qué era lo que notaba tu madre o tu padre y te llevaron al doctor para ayudarte? bueno eso fue por día de del hospital de Béfica Blanco es un hospital que está en Santo Domingo y ese era un cuento que estaba conectado directamente con la enfermedad que tuve el asma esa enfermedad que yo tenía desde hace tres años y medio fue a varias clínicas donde me iba a atender me habían inyectado muchísimas veces como siete veces y eso fue un dolor tremendo pero cuando yo estaba en una etapa muy crónica cuando entré a la plaza de la salud que este es otro hospital que está en Santo Domingo yo la conozco me ha tratado de decir que si yo estoy en una enfermedad terminal porque sabe que el asma ha ganado mucha fuerza pero después me he encontrado una ilusión porque era un reflejo de magia porque me ha curado demasiado e intenté negarme la muerte pero eso fue una luz porque había muchos divinos niños y eso fue que en realidad dice que todo fue una magia o algo brítico pero de verdad yo lo vi lo acerqué y tenía que tocar a mis manos como un milagro si fue un gran milagro pero cuando cuando terminé en Robert Vicabra por el año 2005 yo me enfermaba durante casi una semana pero era como vivía una vida donde hay pacientes que encontraba una decisión tan difícil que estaba motivado a cuidar a tomar salud y a poner un suero que había hasta jeringa para que si le pusiera un medicamento especial para que se curara porque después la enfermedad no se dio hasta ese momento porque se quedaban roncados y dormidos pero aquí entonces yo comencé a dar muchas evaluaciones de cómo voy a entrar en el método de los temas de autismo porque sin haber detectado la condición Moiseta Vera no solo fue una excepción solamente no quería excluirlo pero tenía que incluir a la psicóloga Sandra Sotoja que me entendió por las terapias y también Nico Inver que a veces cuando si Sandra Soto no está solo estaba un momento precisamente que así es que estaba tratando de orientar para ver utilizar esos juegos de rompecabezas también el juego de los lados y también reflejando con un lápiz la borra del lápiz que se iba a iluminar así mismo para poder tomar reflejo y haciendo el dominio necesitéis una capacidad más rápida pero básicamente fue un momento que yo tuve que comenzar de que ser la vida porque había momentos que no tenía que transformar o seguir siendo si no fue una persona visible pero para mí emocionalmente fue un poco difícil aunque mi conducta nunca me aceptaba a nadie me aceptaba porque yo tenía mucha hiperactividad con las personas yo estaba tratando de hacer las cosas y podía tocar algo ajeno o también yo quería jugar con los soniditos de música cuando la última canción se troza se para porque así ellos son los profesionales que utilizan porque antes yo odiaba mucho la música muy comercial sí pero después yo tuve que comenzar algo más lento y más reversible porque yo quería encontrar una situación que me ha afectado demasiado porque las neuronas no estaban muy bien desarrolladas pero después yo quería conversar con Alejandro José que es uno de los unas personas psicoconistas que ha estudiado la música a través del sí a través del al mental y cuando fue que reflejó más en esta vida por escuchar esta música me ha dado consecuencias muy importantes y yo quería escuchar todas esas músicas ambientales que había dado porque me ha regalado dos discos y esos los discos tenía que comenzar a educar brevemente estudiando todo para poder ser obediente tomando la conducta después que me ha diagnosticado con autismo a partir de los 12 años y esos 12 años tampoco no tenía mucho porque el problema que tenía en lo más central fue que nunca interactuaba con nadie yo no tenía interacciones con nadie solamente me interactuaba con mis mamás y con mi mamá era como un poquito más solitario verdad era más solitario es que estaba un mundo diferente es que no me pareció demasiado porque una sincera depresión de cómo conseguí amistades pero es que a pesar de que otras personas también tenían que ganar la confianza ellos quieren demostrar la capacidad de funcionar yo no había funcionado y me quedé irrelevante por todo ese tiempo pero tampoco y todo era conseña señalando llamando y involucrando que si estoy haciendo algo indebido o mal hecho eso es así y después de la terapia yo comencé a ayudar a otras a otras cosas que me han recibido desde mi casa sí aunque estoy viviendo aquí porque comencé a revolucionar una fase muy preparativa renovar el mismo el yo mismo para yo crear buscar grandes desarrollos grandes iteraciones y muchos esfuerzos que puedo tomar a la voluntad con las personas que después de tantos años me han pasado momentos tan difíciles porque me me puse me puse más sincero porque a veces me estaban diciendo que yo soy raro y ser raro no me gustó para nada pero yo quería romper la barrera de las limitaciones porque quería hacerlo a puño de tocar la pared y decir yo quiero amistades yo quiero esperanza yo quiero aceptación eso fue algo que me salió de la mente porque esa fue una lucha psicológica para no vivir teniendo problemas que mi mamá siempre estaba situada en momentos que tiene mucha diferencia y hubiese no había vacío te sentías un poco solo al psicólogo no tenía muchas amistades bueno siempre me sentí muy solo porque las personas aunque a veces me llaman para algo si puedo invitar a alguien eso fue así porque solamente estaba mi mamá y mis hermanos y eso fue tan grande que en la sociedad antes yo ser una figura pública yo no era tan difícil que tenía muchas limitaciones no encontraba dónde está no le puedo pasear no le puedo conocer gente porque lo que estoy tratando de sembrar esa semilla es por la diversidad que queremos con las personas claro porque a veces hay personas que no encuentra muy bien como es el autismo y el otro es que uno está tratando de hacer hipocresía porque ellos quieren hacer su propio mundo y es que como es otra dimensión y de eso no me cabe cabellura para yo hacerlo porque tenía que escuchar las voces porque si la sociedad hoy en día debería mover la de autismo e inclusión a otras condiciones que tenemos nosotros que ellos tienen debería ser más abierto porque yo nací con ideas abiertas no introvertidas yo yo estoy de acuerdo contigo una cosa es que tú te sentías un poquito solo verdad pero ya cuando querías hacer amistades y conocer personas ya es otra es otra etapa que la persona acepten como tú eres que eres un poquito diferente y que te acepten así como tú eres o sea es es muy difícil especialmente ya que tú quieres interactuar con otras personas conocer a gente diferente y que te acepten como tú eres sí es que por eso yo tengo que tratar de hacer esta lucha todos los días aunque si 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 yo tengo personas que me interesa y acerca de lo que están trabajando personas con autismo me uno porque si hago escribir mensajes en redes sociales o en correo electrónico porque antes tenía eso o hasta Facebook que todavía seguir pensando porque ya es menos sensible porque ahora estoy con Instagram y con otras cuentas que tengo que compartir acerca de esto porque fue algo que yo tenía que empezar uno por uno escribiendo sobre mi historia antes de graduarme contando un poco de historia contando mis logros contando lo que si una persona en su corazón le cambiaría todo se podría transformar en una pista que duraría para siempre y ella y ellos tienen la voluntad de que ellos quieren trabajar para potenciar talento de lo que cada persona quiere muestra es que va a ser lo más básico y no que hay que ajustar el promedio porque no quiero que sea lo más difícil después las amistades terminan y ya no quieren saber autismo quieren saber otras personas que ellos quieren ser más inteligentes porque no me gusta ver gente correcta estricta en la calle o amistades cercanas que trata de pensar muy bien pero por fundaciones por instituciones y por también empresariales que quiero demostrar porque mi país yo quiero que acepte tanta atención hay que hacer algo de paz y con esa paz yo tengo que sembrar muchas esperanzas que no todavía debe ser que como siempre quiera hacer decisiones estúpidas que vive hoy en día pero hay que modificarlo para poder apropiar de que quiero ser más relevante con las personas y es que para no sentirme solo solo quiero ganar un poco de confianza tú lo vas a lograr yo lo sé tenía una pregunta Alcy cuando tú conoces a personas nuevas tú le le divulgas que tienes autismo o esperas hasta que ellos se conozcan un poquito más a fondo bueno vistamente es algo que puede suponer en realidad cuando yo voy a programas de televisión o radial o algún podcast de redes sociales que si habrá en relación al autismo es lo más esencial porque personas que si fueran talentos de otras profesiones y que tienen conocimiento de que si tienen un amigo o una familia con la condición del autismo siempre voy a interesarme y meterme en esos en esos planes que tengo que tratar muy bien de cómo yo tengo que realizar porque la primera vez yo conté que María María del Carmen Saleta ella es una ella es mi amiga que al principio hace una década no sabía muy bien autismo y ella estaba muy diferente alejado de mí porque cuando yo iba a regalar una galleta una galleta de funda por ahí plástica le llevé a ella pero ella no se quiso y ella ella sigue muy indiferente porque al menos tenía que decir que ella fue conocida y ella no le gustó ese plan pero después cuando iba a tratar de hablar temas de autismo una hermana que se llama Gina Saleta ella trató de comunicarse con su hermana y ella dice que quiero ver si por algo brillando en la actuación también en la universidad está haciendo buenos contenidos y después cambió todo porque María del Carmen Saleta hasta ahora vive en Miami y lleva una década siendo como ciudadana que ella es mexicana ya ella se ha dado tanto amor porque eso fue una transición de ser menos relevante a ser más conocido que siempre me ama tanto por la aceptación que me ha dado gracias a este valioso esfuerzo de que quería hablar de autismo eso le surgió muchas cosas y le encantó desde un principio hasta un final y ella se siente muy agradable que ha sido un gran orgullo verme en todas las cosas que a pesar de que ella está usando redes sociales ella se lo comunica y eso es así pero si tengo que desafiar a esa persona hay que hacer un valor y un poco y un poco para poder entender qué es el autismo porque hay que definirlo de manera profunda hay que saber cómo tenemos que situar entre si tenemos que destacar la sociedad hablar de esos temas o también hay que involucrar una ley para que no tenga que violar los derechos de un ciudadano yo estoy de acuerdo con la condición que hay que demostrar lo que es el respeto y la disculpa y la paciencia de cada persona que hay que ejercerlo para poder desafiar mentalmente el reto más grande que podemos pensar que yo no quiero que ninguna persona lo discrimine o lo acaben o cometer un crimen o un homicidio dentro de esa ley y ese país yo estoy de acuerdo hay que educarlo mucho porque queremos gente de paz y no queremos gente de conflictos en esta vida porque quiero amistades que le aceptan porque queremos tomar aceptaciones como somos y no todo no todo se hace con problemas todo se hace con soluciones muy bien dicho te quería hacer una pregunta un poquito personal ¿cuáles son algunas de las cosas que te molestan de ser adulto con autismo en el espectro cuando decides compartir por ejemplo a mí cuando le decido decir a las personas que el hijo mío tiene autismo me dicen oh él no se ve que tiene autismo y en realidad el autismo no tiene un look o sea no 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 tiene algo visual entonces ¿qué alguna otra cosita como que te dicen a ti que te molesta un poquito? bueno pocas veces he visto personas con autismo que no tienen una apariencia así porque yo veo como una persona así por ejemplo si mencionas Sergio Sergio antes era una persona muy horrible que no le convence muy bien a su madre pero él se convirtió en estrella porque gracias por su apariencia ha adaptado a las grandes cosas que ella está apropiando a saber que uno determina por su apariencia y como persona que determina como la sociedad ya dicen que bueno si ellos están tratando de actuar con la persona con el tipo si uno ve uno piensa que cuando está en la calle está haciendo un hecho más indebido es que bueno la gente va a decir que así es la vida pero está haciendo así y no sé cómo lo conocen y si una persona interviene y está diciendo quiero ayudarte que haya que saberlo si lo conociera porque eso es una interferencia relacionista y que debo ser más capaz para mí porque si me pregunta algo por ejemplo cuando yo estuve un viaje en Miami y una turista alemana me dijo ¿me puedes ayudar en algo? y yo le dije sí yo te puedo ayudar en algo yo lo hice humildemente porque yo soy responsable de ayudar a las personas si no tenía condición pero después tenía que hacer todas esas preguntas en inglés porque sé mucho en inglés y a pesar de que quería decir si ella va a coger un autobús de ahí para otro lado por el sur de la Florida ella ella debería preguntarte a qué hora sale el autobús y dice que es en media hora pero después cuando se ganó la confianza yo le pregunté a Monique una turista alemana y le dije bueno mi nombre es Alcy Polanco yo soy de República Dominicana tengo la condición de autismo yo soy una figura pública te ayunas mucho y ella se ha conmovido extremadamente excelente pero como ella habla de más español y inglés que ella es muy fluida entre los tres idiomas y lo más básico es que cuando ella está pensando muy bien que ha conmovido más no solamente con perspectivas anteriores sino es que es que previamente me iba a dedicar tanto 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 con otra señorita que es de Ecuador que se llama Andrea Rivalinera sí o conocemos como Andrea una ecuatoriana que estuvo en una feria en el libro en Santo Domingo y le dice que yo quería hablar de mí pero con palabras no tan no tan coherentes pero ella se ganó la confianza pero y ella tuvo que aceptarlo porque ella se ha sentido en la vida que se parecía increíble que ella está demostrando lo inteligente que es yo mismo directamente y finalmente sí tuve que ganar la confianza de otras personas internacionales porque tanto locales también porque solamente esta vida hay que hay que tener motivaciones para poder tomar su espacio porque si mira los ojos no eso es una aceptación y hay que y no nos importa ver cómo es porque uno puede molestarse si le molesto la música yo le bajo el volumen si si la televisión está al volumen alto tiene que bajarlo porque me concentra y lo más y la motivación más grande que me encuentro muy mal esta vida es que cada persona que tiene su espacio con su con su música solo quiere subir a volumen alto y me molesta ah tienes cierta sensibilidad a los a los ruidos altos ¿verdad? sí también el niño mío también es que solamente quiero encontrar con la naturaleza porque yo vivo en un sector donde todo es muy ruidoso y un mega comercio frente de mi casa ¿dónde tú vives así en Santo Domingo? bueno es del municipio Santo Domingo Este de la provincia de Santo Domingo es Invivienda un sector ah ya yo sé Invivienda es un sector que me ha dado 17 años luchando porque tuve que conocer aprender y crecí siempre y hoy que tengo mucho tiempo conociendo con personas viejas y nuevas pero aunque no era tan tan elevante en la vida todo era muy normal pero hasta 2017 ya comenzó a ser más ruidoso y más conflictivo pero yo quiero estar más vivo porque si estoy pensando en planear en grandes metas donde yo puedo estar en un lugar donde sea mejor donde no haya música ruido y también quiero encontrar con la naturaleza la naturaleza la naturaleza no es más importante porque te gusta mucho visitar el campo bueno incluso la playa también es lo más favorable sí y tengo que conocer y motivar muy bien que este es un asunto de confianza porque o quiero que tenga mejores decisiones porque quiero tomar quiero luchar por el medio ambiente y claro y que no quiero meterme en conflicto con infraestructura o que quiero quitar un terreno no es que yo vivo todavía y estoy pensando en cambiar grandes cosas para el mundo porque yo quiero vivir en naturaleza con la con la sociedad y que puedo tomar un aire que respira frente al mar o frente al almo o hasta el bosque donde yo pueda encontrar donde puedo vivir claro te iba a preguntar que te hizo decidir con esta carrera de comunicación social bueno fue la más fácil para poder comunitar todo relacionado con el autismo cuando lo hago en algún evento o escribo por las redes sociales me encanta hablar con los micrófonos con mi micrófono yo puedo hacer lo que fuera o sea si puedo ser una maestra de ceremonias si puedo escuchar un discurso que tengo que dar un visto bueno o una luz verde a un proyecto eso es bueno incluso si yo tengo que cubrir actividades para yo difundir en redes sociales yo estoy utilizando ese método yo cuando salgo a la calle y cuando veo un evento gratuito de pago en una ciudad de Santo Domingo yo me meto y tengo que encontrar con qué persona está aportando pero pues si hago si hace un concierto y yo ofrecer una tarima yo lo hago excelente porque eso es así para yo para no meterme con la seguridad porque eso pasa muchas veces cuando la seguridad es muy desagradizada pero como Estados Unidos es un país que disciplina tanto porque ellos tienen mayores niveles de seguridad a pesar de que una persona no ha pagado una boleta no ha pagado todo eso es un asunto federal y que si estoy tratando de cubrir eventos sociales porque recuerdo que cuando tenía tiempos universitarios en mis tiempos universitarios yo salía cada sábado recogiendo algunos centros comerciales tiendas o tarimas que están ahí de libre quería encontrarme si tengo que guardarme todas las fotografías para poner captar el momento y ganar los seguidores porque eso fue con el poder de las redes sociales y eso fue que estoy apartando grandes cosas porque la única forma que utilizan es el celular y el celular es la única herramienta que estoy utilizando para poder detectar con la cámara y ver cómo está siendo el momento si fue un highlight y yo lo hago con respeto y con mucho cuidado porque si yo si escribo algo que critica alguien puede ser que resulta modesto y si estoy consultando con mi mamá o con mi hermana o con otras personas del tercero también puede resultar una afección muy generosa porque no es porque si no pierde seguidores o nada pero para mí es que yo no estoy haciendo ninguna crítica a lo que hago cuando voy a actividades sociales entonces tu familia te ayuda a hacer como a darte luz verde si vas a subir algo bueno todo está en el script y esos scripts son así porque se coordina con tiempo y es que las personas sociales que encuentro hoy en día son así con diferencia porque si lo organiza uno de ellos eso puede ser motivador pero si uno está fuera del script es que debería que no debe estar y no encontrar ese momento que pueda hacerlo porque al menos cuando yo fui a la caminata en Jandí Botánico tenía un script que aparece yo mismo y me lo dieron al final porque no me desesperé ni lloró no lloré tampoco y casi estaba lloviendo y tuve que hacer ese agradecimiento para que las personas nos orienten y nos concienticen si tengo que hablar de autismo es necesario para poder aceptar pero es que con las razones de que hay personas que cuando va a una actividad uno puede cambiar si está guardando todo pero si no ha guardado todo almacenar en el cerebro ya nadie le va a saber mucho nadie le va a saber y después se queda con la misma con la misma cosa de siempre claro entonces tu experiencia al crecer con autismo en república dominicana ha sido dirías positiva o negativa muy difícil lo que fuera pasarme una familia humilde como la mía ya que no era suficiente desde el inicio todo el creador y que nunca los abandonó porque fue Dios que me hizo todo el camino de no meterme en situaciones tan difíciles que estoy pasando el momento que no puedo pasar trabajo y ellos fueron los ángeles que recibieron dicha colaboración no solamente ángeles que vienen del cielo sino gente que son de confianza que me ayudan en fundaciones también en todo pero no tengo que decir al Estado las las instituciones para ayudar a la familia es un principal problema que encuentra la República Dominicana eso es algo que yo quiero tratar de no sé de tratar de colaborar con otras instituciones para que podamos proveerles recursos a familias que no no tienen mucho para poder conseguir las terapias que se necesita así mismo pero ellos están moderadamente trabajando actualmente para poder concientizar a la sociedad de lo que es el trastorno del centro autista y es que en los últimos gobiernos no 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 significó tanto las ayudas porque solamente estaban recibiendo ayudas a personas selectivas que solamente representan y eso afecta a la política y eso es y eso es imposible que no me no me no me duraba mucho porque yo me quedé tranquilo todos los años tomando clases en universidad y de bachillerato y nunca me aceptado tanto porque me he dado demasiado problemas y yo no quería meterme en situaciones que están conviviendo con un problema político no no quiero hablar de política y yo no quiero hablar de política jamás porque mi carrera es hablar de diversidad y con concentración claro es que aún me siento tan mal que todos los años la vida siempre ha sido igual siempre quiere prometer algo y no quiere cumplir pero ahora ahora república dominicana ya está comenzando con un 5% de promedio si puede alcanzar hasta un 100 con un 100 ya el país va a ser más inclusivo es que tenemos que comenzar a que muchas fundaciones tienen que unirse para poder desarrollar el tema y traer a cada persona a determinar que si queremos expandir a muchos centros de terapia en todas las provincias del país y traer expertos a psicólogos a psicólogos a psicólogos a médicos que evalúen el tema y que necesitarlo con amor y con respeto si yo estoy de acuerdo con eso Alcy todavía está cambiando el panorama ya pero todavía falta mucho por hacer y con la ayuda de lo que tú estás haciendo y otras personas que están concientizando el público y también a los políticos porque los políticos en realidad tienen que abrir los ojos y mirar al medio ambiente y ver que hay gente que necesita más ayuda en vez de estar dando botella a gente que no están haciendo nada ese dinero lo pueden aportar y ponerlo con los centros que necesitan los niños o sea para hacer con la terapia del habla con la terapia ocupacional o la terapia de física todo eso se necesita entonces yo creo que por medio de esto y seguir hablando y abogando por ustedes podemos lograrlo todo junto ok cambiando un poquito de tema que haces para el autocuidado o sea el self care que te gusta hacer para divertirte para relajarte aparte de ir a la playa que ya me dijiste que te gusta mucho ir al mar que más que otra cosa te gusta hacer bueno yo siempre cuido por mi alimentación porque todos los días es que cuando soy selectivo con los alimentos yo puedo elegir lo que prefiero y bueno pienso que cuando era pequeño siempre le gustaba mucho los dulces ya no estoy tratando de comer tanto dulce porque el problema es el azúcar y el azúcar puede ser que resulta en una vejez y así es que estoy los otros porque mira mi apariencia todavía sigo siendo joven con 27 años te ves jovencito todavía y no comí tanto azúcar porque al menos ya existe azúcar crema azúcar blanca pero ya sabes que mi mamá decidió apostar por otra dirección pero esto es que cualquier cosa yo necesito pero no como ni papa ni otros elementos porque se ve algo como si no me gusta mucho pero la gente le gusta pero la gente es persona es importante cuando yo me baño la alimentación y que más yo solamente me baño hasta el pecho hasta hasta ahí hasta los todos pero lamentablemente que no me gusta baño con agua fría el agua fría eso puede puede causar muchos problemas me enferma o o hasta también puede provocar picaduras porque yo vivo en un sector donde no hay cisterna y donde no hay calefactor porque sabe que las las condiciones inoxidables de de agua solamente el tinaco nos llena porque en este país solamente utilizamos tinaco para cualquier necesidad de utilizarlo pero cuando el sol se pone más caliente en un verano el agua se pone más caliente sí pero a mí me baño muchas veces pero no es así que me estáis haciendo pero cuando yo voy a estar en su nido ya tiene todo el sistema con características y puedo bañarme sin problema porque esa es una vida diferente al igual que la alimentación o y cuando yo voy a dormir yo duermo más temprano de lo que de lo que esperaba yo duermo más temprano de lo que esperaba porque esas horas son lo que tienen restritamente a diferencia de la computadora que estoy utilizando y yo apago a las 10 de la noche pero cuando voy a otro país las horas no importan si yo veo un evento un espectáculo o si salgo a la calle y cuando termina una actividad a las 11 de la noche a la medianoche a las 2 de la mañana puede ser que me duermo hasta las 5 6, 7 porque me despierto más temprano y la otra cosa lucho por mi paz emocional y es un sector muy difícil que este es el sector que es en la realidad y es en vivienda en vivienda antes era muy transparente con normalidad con mucha calma con mucha prosperidad pero hoy se ha convertido en un negocio solamente quiere hacer negocio porque ellos tienen instrumentos musicales que o sea bocinas que escuchan toda la música que quiera hasta las 10 de la noche hasta las 11 a la medianoche y eso me molesta porque esta ventana que veo aquí es protectora pero no ha terminado por completo porque se oye y se extiende más y en este sector no hay necesidades no hay regulaciones todo es ruido por ruido y desgracia y respeto porque no quiere hacer que la persona no esté tratando de decir no puede no mi temprano y me dificulta demasiado y por último ya el autocuidado es que estoy selectivo con mis amigos porque yo tengo momentos que me me preocupa mucho hacer la siguiente pregunta porque hay una persona especial en tu vida tiene citas y dice tengo varias mi mamá es una persona muy especial que me ha cuidado que me ha dado tanto cariño y con mucha educación durante años porque mi mamá me ha cuidado demasiado cuando yo voy a algo cuando puedo pedir un favor y cuando cuando yo puedo salir a la calle esos fueron los tres factores que me ha dado pero cuando ella necesita por obligación o por 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 deseada me preguntaría si yo estoy tratando de opinar con 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 mucha responsabilidad si yo puedo salir a algún lado y si le puedo pedir si quiero quiero consultar algo para un evento que quiero ir porque si está diciendo que por obligación es de pago o o de gratis yo estoy tratando de ir pero si si le mete algunos problemas es que ella se tiene un compromiso me quedo aquí en la casa haciendo cosas que yo puedo prospectar el futuro porque no tengo vehículos solamente tenemos recursos normales y mi papá se ha divorciado hace tiempo pero se encuentra como amigo pero está luchando bien y y de todas y aparte de Carmen mi mamá yo conozco a una doctora que me ha ayudado demasiado en mi sector se llama Mara Ramírez Narvaje ella es una doctora que ella tiene una escuela especial para personas con autismo en la ciudad de Orlando que se llama la International School for Autism y está situada en Orlando pero en ese tiempo antes de yo conocerme ella es una persona de bajo perfil que hoy en día demuestra cómo está involucrado en ayudar a varios centros tecnológicos comunitarios que anteriormente eran progresando y superate en la vicepresidencia de la república dominicana tratando de incluir aulas inclusivas para fortalecer desarrollar y tener el objetivo de cómo es el futuro de las personas con autismo y otras condiciones a trabajar en esa área para poder enriquecerse y demostrar si tienen una conexión íntegra con escuelas que demuestran si vaya a secundaria o vaya a la universidad eso es un propósito pero ella me ha ayudado demasiado en clases también en orientaciones y ha sido una mentora que aprendí mucho de hablar de autismo en cualquiera de las circunstancias que me rodeó lo posible de luchar durante una década cuando yo me entré al octavo grado y hoy termina en cuarto porque fue una lucha que por comunicación yo lo dejaba muy tranquila y yo quería ir todos los sábados a las 6 de la mañana cruzando saliendo de mi casa cogiendo una moto o sea una moto pública un moto cocho porque Estados Unidos es otra cosa y está en minalación después coger otro autobús y coger otro moto que lleva hacia el centro de la Javí que está el domingo norte y gastando como 250 pesos para de transporte nada más y que me reciba una comidita en una casa que vive una vecina que vivía ahí y me ayudó todo pasarme como de 2 a 4 horas pensando si yo puedo estar tranquila tomando conversaciones a veces y viendo la televisión pero me ha resultado una experiencia muy buena y difícil que luché por 4 años pero fue mala que me me llegó a ese centro y mala ha sido me ha otorgado un premio por mi trayectoria y el certificado de embajador de la inclusión en mi país y y es que estoy ejerciendo pero mi mi decisión es seguir luchando porque Mara Ramírez ha sido lo más influyente en la vida ya que ella no no habla nunca jamás de temas políticos solamente que habla de temas de educación que conmueve que corresponda que lleva a la sociedad a tomar un gran entusiasmo de luchar por la inclusión y por último es Piero 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 Bonalini Chifino esta es la persona que me ha dado mucho conocimiento amor valentía y compasión porque siempre era una persona de confianza a través de la fundación porque esto esto se surgía cuando María Esperanza me iba a presentar porque era de otra fundación que yo trabajé con ella y yo también puedo y él es el de la fundación Salyud República Dominicana cuando me iba a hablar de tema de autismo él siempre estaba ligado con tema de cáncer infantil porque esa fundación está destinada a personas con niños con cáncer y después él comenzó a compartir información y me ha aceptado tanta idea y me lleva a conseguir la oportunidad de ir a un evento social o también me lleva a sitios jurídicos que nunca he ido jamás en la vida porque fui a las romanas fui a Punta Cana fui a las terrenas todo y eso fue con amor y entusiasmo porque al menos siempre más me acompaña en los viajes porque no me deja salir solo pero con esa conducta yo lo dejé muy tranquilo pero hoy logré hacer nuestro espacio de que esa amistad me ha abierto una gran puerta porque la última pregunta dice cuando con qué pensáis con tipo de persona con persona que sea de confianza para mi familia y yo siempre estaba monitoreado porque logré hacerlo por vía de conocer personas tanto en las fundaciones como en las evaluaciones en las fundaciones que me ha presentado una persona empresarial y en las evaluaciones que han presentado psicólogos que me han perdido y tienen afecciones relativas con amistades que yo tenía que decir pero a mí me gustó mucho eso fue un gran honor y te iba a preguntar ¿tienes alguna enamorada o un enamorado por ahí? nunca tuve una buena vida pero todavía todavía se lo vería por sorpresa yo quería esperar hasta febrero del año que viene yo quería decir si tengo realidad cuál es el amor porque ahora es que tengo que tratar muy bien porque no quiero no quiero ser un hombre de mala confianza quiero ser un hombre de buena confianza de siempre porque en esta vida solamente quiero paz no quiero dinero no quiero nada solamente quiero amor y sentimiento porque si mi madre muere tan bello aunque si mi mamá puede fallecer algún día si Dios se lo entrega tendré que hacer si tengo que vivir con una persona que me enamore la vida y no quiero estar solo solamente quiero una voz de verdad tú lo vas a tener y para finalizar dime ¿dónde te ves en 10 años? ¿cuáles son esas metas que quieres cumplir? bueno en 10 años voy a recoger París y en Latinoamérica incluso hasta Estados Unidos Europa y Asia realizando charlas para concientizar a las personas acerca de lo que es el autismo y cómo debe ser tratada por una persona a una persona con dicha condición tratando de ayudar a desarrollarse con la fundación que voy a tener muy pronto y luchando por una sociedad que queremos incluir fundaciones para poder tratar a la sociedad de que queremos hacer algo inclusivo para que nuestro país fortalezca y mi mayor meta es que también voy a luchar por mi libro porque yo estoy haciendo un libro y está en la fase final porque ya llevo 7 años escribiendo tantas historias que después muchas personas con autismo van a conocer o no discapacitadas a revolucionar el concepto dramático que podemos determinar para poder hacer que muchas personas cambien la vida y que sea de autoayuda porque yo quiero que el libro se llame más allá del autismo y más allá del autismo y este libro va a ser lo más revolucionario que puede ser porque yo quiero que sea un best-seller en todo el país y en toda Latinoamérica hablar de mi historia porque ese es el asunto que yo tengo que inventir este libro como autopublicarse y con y con eso yo voy a lograrlo para poder apropiar de grandes grandes metas grandes razones e influenciar a otras personalidades que no tienen o sí con autismo para que sea un momento de vida que podría guardar su pensamiento porque yo quiero que sea un gran éxito excelente y lo será lo será yo tengo yo tengo fe en Dios que sí aquí hay muchas padres muchos niños muchas personas que hay que confiar en mí porque tengo razones de que bueno cada día aunque no estoy en mi libro en las tibias sociales mi cosa favorita es que veo cada día más acerca del autismo y aprender los conocimientos y hasta en mi descanso puedo jugar videojuegos porque desde los 15 desde los 10 años aprendí bueno desde los 7 aprendí a jugar videojuegos y ¿cuál es tu juego favorito ahora mismo? ¿qué juego favorito de videojuego? ¿cuál te gusta más? es la saga de de Zelda de de que no Zelda ah Zelda qué chulo yeah entonces ven acá yo quería preguntarte algo entonces tú te auto enseñaste a hablar inglés you know how to speak English I do everything since 11 years old oh wow Elsie I'm so proud of you that's awesome I do it for this reason because I love the people to understand my skill I wanna learn to play videojuegos sometimes but everything was being narrated but I do for everything because I learn the basics to show to yourself this time to make a contribution to to make forward and this is our compassion to revolutionize my concept about a thousand and for the next decade and for this time with this with this we can do more skills and more better to cross that's oh my god Elsie te quiero mucho que lindo pero tu inglés es muy lindo pero it's very good pero también es muy único para mí y las otras son es que hacer que si puedo hacer inglés es que también puedo hacer vida social cuando voy de viaje pero tanto público y privado cuando encuentro cosas que puedo determinar si yo puedo pensar si yo voy a la calle fp ame haciendo haciendo todas esas cosas que si yo imagino un letrero dice a grocery store en estado suino cuando voy a Miami o a Orlando o a otra ciudad diciendo es una farmacia así grocery o cuando o cuando yo voy y entiendo bueno dice que la florida está 280 miles 280 miles y dice que esta ciudad puede ser que recorre hasta 175 kilómetros porque en estados unidos la mayoría de conversión es diferente y sabe que todo el mundo adoptamos los kilómetros y en estados unidos siempre utilizan millas y y otras pero aún me prefiero mucho pero yo hago de todo ya yo soy muy diverso antes era menos era favorito pero ya yo quiero ser más porque las cosas favoritas que hago es que me encanta eres muy emprendedor me encanta eso de ti I see that entonces aquí vamos a terminar el podcast voy a terminar como siempre hago síganme en comadreando pod en instagram y pueden seguir a en instagram cuál es tu y si tiene alguna pregunta no dude enviarme un comadregram enviar un correo electrónico a comadreando arroba esc the network punto com o enviarme un mensaje privado en instagram gracias por pasar tiempo con su comadre y su compadre gracias al si no cierre la llamada bye you're welcome mom just one more thing on the store please peace you're welcome you're welcome you're welcome